El 2022 ha sido un año de muchos acontecimientos políticos y económicos. Rusia invade Ucrania. La Fed sube tasas de interés agresivamente, el CPI por las nubes, el dólar muy fortalecido en niveles de precios que no visitaba hace dos décadas, elecciones de mid-term, ingreso del mercado a terrenos bajistas y muchos otros temas. Y en medio de tanto ruido, tuvimos algunos aportes a la comunidad que ahora en retrospectiva parecen sacados de un viaje con el DeLorean. Aquí algunos de tus aportes. Yenook posteó en Twitter el 28 de diciembre de 2021 que su enfoque estaba más en el XLE que en las XLK. No todo es tech. XLE va a intentar buscar MA50. Algunos stickers que seguimos en el sector de energía. La cabala de enero. Y así se desarrolló el mercado. Yenook en Cash. Muchas personas me han preguntado que cómo es eso de Cash. Muy importante esto de saber cuándo toca tener en efectivo. He estado disminuyendo el Cash, como ustedes se dan cuenta, desde el año pasado, poquito a poquito. Y ya el 7 de enero dije esto, ¿no? Que estoy aumentando. December Low Index. D-L-I. Bandera roja es que tenemos bajo de diciembre rotas en SPY. Esto es malo. D-I-A hace Dow de diciembre y ahí es peor. O sea, esa es la que yo estoy esperando. Esa señal sería recontra mal, ¿no? Y claro, uno de los favoritos. El Bitcoin no es un refugio contra la inflación. Bitcoin, cripto, pero si se la pasan diciendo los que tienen los ojos rojos que es el refugio para cuando la moneda y la economía caiga, que cuando la bolsa caiga para que no pierdan dinero. ¿Realmente es una protección a la inflación? ¿Realmente es un refugio para las FIAC? Ese cuento no es porque mira cómo está funcionando, ¿cierto? Protección a la inflación. Lo típico es comprar activos como una casa, como un bono. Pero no todo fue Wall Street. También tuvimos la oportunidad de celebrar junto a Yenook su cumpleaños número 50. Y hasta conocer su lado artístico. Realizamos nuestro primer evento presencial después de la pandemia, el CHIFF 2022. Y qué maravillosa experiencia. Luego, realizamos el primer bootcamp taller con alto enfoque técnico. Otra bomba. Alentados por Yenook, nuestra comunidad combinó con éxito el Challenge 1K. ¡Woohoo! Y qué tal si terminamos con algunos divertidos momentos de Happy Team. ¡Habit! 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 ¿Supieron que soy Aiko Bot? ¿Es Aiko Bot? Están preguntando por Jorge, porque Luis Contreras tiene sus admiradoras que no se van a ponérselas a las cosas. Spy, opción de Spy, estar enfocado con ella, entenderla, palparla, sentirla. ¿Qué pasó, pasó entre tú y yo? ¡Se fue! ¡Ya! El beso, el de Spider-Man. O como Batman. Master Yoda, Sensei, quiero hacerte una consulta. ¿Qué no superó ir? Todo el equipo de CDI te desea felices fiestas y un excelente 2023.